En Megacentro Comercial Avenida Brasil, un nuevo destino de compras, diversión y gastronomía para toda la familia. Realmente vas a encontrar de todo en un solo lugar. Ropa, zapatos, celulares, una completa plaza de comidas en el primer piso, con los restaurantes favoritos de la ciudad. El parque de diversiones Boom Park, con más de 14 juegos para los chicos y salas para celebrar cumpleaños. Supermercado Mistura, con las mejores ofertas de productos para la canasta básica y el hogar. Podés venir en tu vehículo, ya que cuentan con amplios parqueos gratuitos para sus clientes en primer piso y subsuelo. Y diferentes líneas de micros te traen hasta el lugar. Vení y encontrá los mejores precios para tus compras y la mejor diversión en Megacentro Avenida Brasil. El nuevo punto de encuentro ubicado en el tercer anillo Avenida Brasil. Abierto de lunes a domingo de 10 a 22 horas, justo en el corazón de Barrio Lindo. Somos Megacentro Comercial Avenida Brasil.